519609 para sus peticiones en el 2.1 Y ya estamos ok entonces con el contacto con nuestro querido amigo ya en Curicón, Lalito, aló Aló don Jaime Rivera, ¿cómo está usted? Hola, hola, bien por acá y por allá, ¿cómo está? Muy bien, para empezar una nueva edición del microprograma Bella Vista al Aire, que se transmite martes y jueves y a veces los miércoles, a veces, cuando me pierdo a las 13.15, 13.20 horas de la tarde El teléfono de Radio Loca es 9-7-5-7-6-5-1-9-6-0-6 9-6-0-9, me lo aprendí de memoria, ¿está bien o no? 9-7-6-5-1-9-6-0-9 Exactamente Oiga, para los amigos que les gusta el tango, ¿le gusta el tango a usted? Sí, algo, me gusta toda la música en general a mí Pongan mucha atención, los tangómanos El día viernes 24 de mayo Se presenta el maestro Horacio Saavedra con un concierto de tango en el casino de Talca A las 11 de la noche Yo encuentro que es muy tarde, ¿ah? Para la gente adulta, bueno, que a todos les puede gustar el tango Solo hay que pagar la entrada al casino Don Jaime, ¿sabe qué? Yo me imagino la musicalización que va a tener esa orquestación Porque el maestro Horacio Saavedra tiene mucha cancha Mucha, mucha cancha Claro, la trayectoria es uno de los mejores músicos de nuestro país Exactamente Oiga, ese mismo día, pero en Curicó Y más temprano, a las 8 Se presenta en el Teatro Provincial El joven comediante Fabricio Copano Las entradas están desde 11.000 pesos ¿Sabe, don Jaime? Que estuve viendo una rutina que hizo en Miami Pero la vi desde Chile Y en México Y también en una entrevista que le hicieron en inglés En una radio en Estados Unidos La entrevista duró una hora 15 Y sacó muchas cascajadas Yo pude traducir algunas cosas Pero realmente me sacó sombrero Porque es muy inteligente En México le hizo broma Hasta del 7.0 O 7.1 ¿Fue 7.1, ¿sabe? 7.0 Y en Miami les decía que él estaba con Donald Trump Porque decía que había que tener un presidente con el pelo naranjo Para la diversidad Claro Bueno, los provincianos son bien pati perro Y eso es lo que hace mi prima Mi prima Giselle, que vivía en Curicó Está siendo de pati perro Y vive hace tiempo en España Y ellas con su pareja trabajan Pero salen a recorrer Europa a bajo costo Esto ustedes lo pueden ver en Youtube o en Facebook Y tienen que poner Giselle viajando contigo Giselle con doble S Y con doble L Giselle viajando contigo Oiga, ¿sabía qué anécdota hay con la palabra pati perro? Con esa palabra no ¿Qué anécdota hay? Con esa palabra Se ganó un rosco una persona En el pasapalabra Con la palabra pati perro ¿Sí? Yo la di en el tiro Yo soy choro Yo dijeron persona que va por el mundo Personaje que va por el mundo Pati perro, dije yo Y con eso ganó el tipo Lo ganó en la segunda vuelta, sí Cuando pasa en la segunda vuelta Oiga, Pedro Capó sigue dando noticias Pedro Capó se une al elenco de Reina de la Canción Un programa que va a hacer Univision en México Donde antes estuvo Sábado Gigante Va a estar como director de estudio Y copresentador del espacio Recibió el disco de Platino en Suiza Y el disco de oro en Francia Y está haciendo una gira que va Estados Unidos Europa Latinoamérica Y el 15 de junio Adivine a dónde va ¿A Chile? Claro, viene a Chile Pero es una... ¿Cómo decimos? Es una gira promocional No tengo claro si va a ser un concepto Chile No pude averiguar bien Pero ya le tendremos información Para los fanáticos Aunque tiene pocas canciones Pero buenas Y bueno, ellos siempre están presentando Cuando hacen un show y tienen pocos álbumes Los fanáticos van a ir a conocerlo igual Porque ha aprendido este jovencito Oiga, empezó la campaña solidaria De la Universidad Católica del Maule Que se llama Mi abrigo es tu abrigo Ayer se lanzó esta iniciativa Perdón Ayer se lanzó esta iniciativa Con la finalidad de ayudar A quienes más lo necesitan Los pecheros estarán esperando Durante dos meses El abrigo que usted pueda llevar En Talca Están en el centro de extensión De la Universidad Católica del Maule Entre el norte En 6.50 A solo paso De la Alameda de Talca A una cuadra Y en Curicó En la sede universitaria En la oficina pastoral En Carmen 6.84 Que queda en Carmen Comprar a una cuadra En la plaza Frente al hotel Raíces Mi abrigo es tu abrigo Es una campaña Que está hecha Para beneficiar A la gente Que no puede comprar un abrigo Y pasa frío También pueden En algunos consultores También reciben abrigos Pero esa es otra campaña Es más como de todo el año Abrigo, ropa Pero siempre lleve cosas Que se puedan usar No lleve cosas descocidas Bueno Eso sería todo por hoy Estoy mejorando mis tiempos Porque el jefecito Me pidió despachos De 5 minutos Claro Porque ustedes tienen Mucha programación Ahí en Radio Y Loca Y Loca Que se puede escuchar En www.radioiloca.cl Y también por supuesto En el 95.5 De la costa Curicana Saludamos a Campi Las Trupas Que empezó Su temporada de otoño En www.lastrupas.cl Para sus consultas Y también al Alero de Agustín Besoay Que espera siempre Con un pescado frito Una paila marina Ay, ay, ay Una paila marina Hasta ahora Con el frío Que está haciendo aquí Tenemos yo creo Que unos 9 grados A la sombra A la sombra con nubes Así que Acá estamos A hacer las mismas Acá Bueno Hay un viento norte Inferante Y ya Se esperan Precipitaciones débiles En un mes De urología Para el día de mañana Sí, pues Y la humedad Que tienen La humedad Que tienen ahí Se la encargo Ah, bueno Y otra cosa Que anexar también Esto que usted Siempre nos Comenta ahí Las plataformas Las plataformas Simple radio Y ahí aparece Radio y loca De la querida Costa Curicana Nos vemos De Jaime Que estoy muy bien Y saludos Por supuesto A Cristian Céspedes Muy bien Chao Chao Muchas gracias Por este contacto Hasta el martes Hasta el martes Hasta el martes Lo voy a echar de menos Muy bien Querido amigo Hasta luego Chao Chao Ahí está Larito Guerra Entonces Es de Curicó Nuestro amigo Curicano De Tomo y Lomo Nos trae siempre Las novedades De la provincia Acá a nuestra En historia Un gran saludo Para nuestro amigo Vamos a la música